Podíamos haber creado algo nuevo, podíamos haber hecho algo bueno Pero la gente prefiere lo viejo, la sociedad es tonta y yo su reflejo Podíamos haber cambiado la historia, haber sido héroes y no fotocopias Pero no quiero jugarme el pellejo, no quiero un cielo, solo quiero dinero Democracia se llama mi grupo y al fascismo es entre votos Democracia se llama mi grupo y al fascismo es entre votos Pudimos ser grandes artistas, a hacer grandes obras muy altruistas Puedo hacerlo solo porque yo quiero, y por dejar algo hermoso a mis nietos Pude ser valiente y echarle ganas, pero nadie sigue a los cartamañanas Y ahora todos me bailan el agua, ya que le importa si son tontos de nada Democracia se llama mi grupo y al fascismo es entre votos Democracia se llama mi grupo y al fascismo es entre votos Yo el rock me lo tomo en serio, pero ya no lo hacen como ayer Cada cuatro años me toca un concierto y no me volvéis a ver Odia la música, ama el fascismo Cantando el caral rock, siempre es lo mismo Odia la música, ama el fascismo Odia la música, ama el fascismo Cantando el caral rock, siempre es lo mismo Odia la música, ama el fascismo Cantando el caral rock, siempre es lo mismo Odia la música, ama el fascismo Cantando el caral rock, siempre es lo mismo S-sí? Ey, tía, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues mal, no he pegado ojo en toda la noche Sigo con ese ruido metido en la cabeza Ay, intenta distraerte, te estás obsesionando, anda Vamos a salir y hacemos algo